Problemas de su casa Hola que tal queridos suscriptores Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más Así empezamos con lo último De las noticias el día de hoy Bania BlueDaw visita América Hoy Y habla de la ausencia de Cristian Domínguez No ha venido para evitar Tal vez problemas en su casa Luego de la ausencia de Cristian Domínguez La semana pasada por la presencia De Isabela Acevedo en América Hoy El popular watchman se volvió a ausentar Del programa de Ethel Pozo Esta vez por la visita de otra de sus Ex parejas Bania BlueDaw Esto es mentira, al contrario Creo que él no ha querido venir para evitar Que nos junten o tal vez problemas En su casa, dijo Bania BlueDaw En referencia a Pamela Franco Actual pareja de Cristian Domínguez Creo que él no ha venido justamente para evitar ¿Qué? Para evitar que nos junten O tal vez problemas de su casa O para evitar A veces es bueno evitar porque tienes que tener respeto por tu pareja Y en este momento él tiene una pareja Acaban de tener un bebé Acotó Bania BlueDaw Y a veces es bueno evitar porque tienes que también tener respeto a tu pareja Y en este momento él tiene una pareja Acaba de tener una bebé Quiso evitar que se hable que estemos los dos en un programa Pero también al no venir evitaría que hayan esas preguntas Agregó la participante de la segunda temporada de Reinas del Show Es que hay dos cosas Evitar que se hable que estamos los juntos en un programa Pero también al no venir evitaría que hayan estas preguntas ¿Y tú qué opinas sobre el desplante de Cristian Domínguez en América hoy? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios Y no olvides de suscribirte y activar la campanita para más información Nos vemos en un próximo video Bye bye Gracias 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 Gracias